La fotografía es el arte y la técnica de obtener imágenes duraderas debido a la acción de la luz. Niepce obtuvo las primeras fotografías exponiendo placas metálicas a la luz del sol. Por eso, al procedimiento utilizado lo llamó heliografía. El nombre definitivo de fotografía se lo debemos a Sir John Herschel, que acuñó el término en 1839. La fotografía más antigua del mundo se tomó en Legras, en Francia. Se realizó en ocho horas utilizando un precursor de cámara llamado cámara oscura. Una simple caja con una lente estenopeica con un agujero por donde entra la luz y se refleja en una placa revestida de betún sensible. La primera persona en una fotografía se tomó en 1838 y la realizó Luis de Rec en el boulevard du Thames de París. En la foto vemos un hombre levantando una pierna mientras le limpian las botas. Lo curioso del tema es que la calle estaba muy transitada y en ese mismo instante, por esa avenida, circulaban varias personas y carruajes. Sin embargo, la gente pasaba demasiado rápido como para poder aparecer en la imagen, excepto este misterioso personaje que se quedó quieto el tiempo suficiente. Un estudio de la Universidad Wake Forest determinó que el lado izquierdo de la cara es más agradable en una fotografía que el lado derecho. Se debe, probablemente, a que expresamos mayor emoción en ese lado de nuestro rostro. La primera fotografía de España data del año 1848 y se tomó en la plaza de la Constitución de Barcelona con el procedimiento del daguerrotipo. La imagen del fondo de pantalla por defecto de Windows XP es real. Se llama Bliss y está hecha por el fotógrafo Charles O'Rear. El azul profundo, las nubes informes y el verde estridente de las colinas del Valle de Napa, al norte de California, fue el paisaje que Microsoft eligió para convertirla en una imagen conocida internacionalmente. Esta foto acabó vendiéndose por un millón de euros. Es quizá una de las curiosidades de la fotografía más llamativa de este último siglo. En Bombay, Dili Shparek, un hombre indio, colecciona cámaras fotográficas y tiene 4.425 cámaras antiguas, de las cuales la más vieja es de 1907. Por supuesto que no es la más antigua existente, pero pertenece a la colección más grande del mundo. Las fotografías más caras son la del río Rhin de Alemania por Andreas Gursky, que se vendió por 4,3 millones de dólares, junto a las de Angelina Jolie y Brad Pitt cuando vendieron las fotos con sus hijos recién nacidos a la revista People por una cantidad de alrededor de 15 millones de dólares por las dos entregas de portadas. Antes de la fotografía, las personas no tenían una forma de saber cómo eran de niños. Existen algunas pinturas o dibujos, pero no eran tan exactos como las capturas. En el año 1890 se obtuvo la primera fotografía submarina. Fue tomada por William Louis Burtin y muestra un buzo bajo el mar. La primera fotografía color permanente fue retratada por el escocés James Clare Maxwell. Lo presentó con ganas de mostrar que cualquier cosa se puede combinar con los tres colores primarios, rojo, azul y verde. El collage más famoso y grande del mundo está ubicado en Birmingham, Inglaterra, y muestra la imagen de Arthur James Boons. Tiene una medida de 30 por 30 metros. Gracias al avance de la tecnología, el incremento de capturar contenido visual ha aumentado. Tanto así que en dos minutos podemos tomar varias fotografías más que todas las que se tomaron durante todo el siglo XIX. El eslogan para un negocio de fotografía que se utilizó en la primera publicidad de cámaras era Usted aprieta el botón y nosotros hacemos el resto. La cámara se vendía en 1888, cargada con 100 fotos para fotografiar. Brownie era un tipo de cámara que Kodak creó en 1900 y solo tomaba pequeñas fotografías. Lo innovador era su precio, solo costaba un dólar. Mientras las más antiguas eran caras y difíciles de manejar, Kodak revolucionó el mercado haciendo que llegaran a todo el mundo. La Biblioteca del Congreso de Estados Unidos alberga toda la historia de desde sus inicios. Pero esto no basta, ya que hasta 2016 se estima que hay más de 10.000 veces mayor cantidad de variedad de fotos en Facebook que las que alberga la Biblioteca de Estados Unidos. Por día se suben a Facebook 250 millones de fotos, mientras que en Instagram se suben solamente 40 millones. Al igual que otros datos curiosos, este es uno muy peculiar, porque hasta la creación de la fotografía las personas no sabían cómo se veían con los ojos cerrados, pues frente al espejo se podían hacer gestos menos este. Uno de los mitos de la fotografía del siglo XX se da en Pekín, China, pues se pensaba que la fotografía se llevaba el alma de las personas. Además, se consideraba ofensivo retratar al emperador. Una de las fotos más famosas de la historia es la de una pareja besándose en Times Square, en Nueva York. Esto fue al finalizar la Segunda Guerra Mundial. Parece que realmente es una pareja de enamorados, sin embargo son desconocidos. Resulta que el joven estaba muy feliz de regresar vivo de la guerra y besó a la primera mujer que vio. Alan Pinkerton, tras mudarse a Estados Unidos, se convirtió en el primer detective de Chicago que puso en práctica la fotografía criminal para reconocer a los delincuentes. Posteriormente, sería llamada fotografía judicial y hoy en día se conoce como fotografía forense. Arthur Conan Doyle, creador de Sherlock Holmes, era un entusiasta de la fotografía que se atrevió a escribir artículos sobre técnica. Esperamos que estas curiosidades os hayan interesado. Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.